Bueno, pues buenas tardes a todos. Bueno, estimada Carmen, tuvimos nuestras jornadas Mineco Ives 35, te prometí que te íbamos a enseñar cómo eras a CIR, que te íbamos a sorprender, espero que sea así, ¿no? Muchas gracias por tu presencia y también a Carmen, que desde siempre se está también colaborando con nosotros de la Dirección de Policía Tecnológica y obviamente desde el Instituto de la Autorroja. Yo estoy un poquitín como colofón, al ser, digamos, el director de innovación de todo el grupo en este aspecto, y la gente de la Dirección de Comunicación dijo ya un recordatorio, porque se nos han quedado al menos otras 14 empresas del grupo con proyectos de I+.D. reconocidos, mediante ayudas, créditos, certificaciones, opciones fiscales, es decir, hemos hecho una pequeña selección. Entonces, a todos ellos los quiero recordar, porque la verdad es que son gente que viene a trabajar con todos nosotros y que tiene pues tanto mayor éxito que los tres o cuatro proyectos que hemos podido ver, pero claro, nos come un poquitín el tiempo. Este proyecto que traemos ha sido un proyecto un poquitín estrella y lo presentamos así porque termina y porque además se llevó desde la holding, porque es un proyecto de la máxima competencia dentro de lo que es España, era de la última convocatoria a CENIT, era la última convocatoria a CENIT, también obviamente ayudado por tanto CEDETI, como en aquel momento el Ministerio de Ciencia e Innovación, actualmente el Ministerio de Economía y Competitividad. Y lo que siembra es una cosa que queremos que también recojáis todos vosotros, que es la idea de que SAFIR ya es algo más que una constructora, es una constructora, una empresa de servicios, una empresa energética, es una empresa muy internacionalizada, también es otra de las cuestiones por las cuales se ha seleccionado estos proyectos, proyectos que viajan a Chile, que viajan a Australia. Este es uno más, es un sector como el de los hoteles, el sector hotelero que de pronto se encuentra dentro de un CENIT haciendo innovación, haciendo y más de, para que un sector como el hotelero vaya por todo el mundo innovando y presentando y siendo muy competitivo como es. Nos alegró mucho en el momento que nos invitaron el sector hotelero porque dijo, bueno, alguien edificará el hotel del futuro. Y seleccionar a SAFIR fue un honor. Hemos participado en los últimos cuatro años. Las ayudas han sido bastante interesantes, reseñar como en total 1.466.000 euros más o menos, y nuestro objetivo dentro del proyecto no era solamente la edificación del hotel del futuro, donde lideramos todo el área, sino también nuestro objetivo era el proyecto de un modelo nuevo de referencia del hotel del futuro. Es decir, que cuando construyamos los españoles y explotemos un hotel, sea completamente distinto, innovador respecto a lo que se hace ahora. En todo, en su gestión, en su interacción y obviamente en su edificación e incluso en su control. Ahí, como bien os comentaba, participaron del orden de 16 empresas y 18 organismos de investigación y nosotros principalmente en dos áreas, el SP1 y el SP2. El SP1 era ese modelo de referencia, en donde nos pensamos que cada hotel debía de ser construido de la mejor forma en el sitio donde es, con los materiales que hay ahí, en toda su vida e incluso en la muerte del hotel, en su reforma, en su nueva actuación. Todo tenía que ser basado con unas tecnologías que se iban a desarrollar y que debían de ser luego aplicadas. En la edificación del hotel del futuro, nosotros lo que quisimos hacer es una investigación de los parámetros y problemas que presentan los hoteles. Entonces, buscamos varias líneas de investigación que obviamente aplicamos luego en nuestro modelo de referencia. Principalmente, y quiero recordar, por ejemplo, nos pensamos en unos hormigones mucho más sostenibles, unos hormigones que utilicen los áridos del sitio, que utilicen residuos del sitio, que sean más ligeros. También estudiamos hormigones que hicieran unas cimentaciones activas, es decir, la geotermia, utilizar el hotel con geotermia, meter unos sensores de autocorrosión también para saber, y nos iban indicando y además en sistemas de control remoto, qué corrosión hay dentro de esas armaduras a lo largo de todo el tiempo. Es decir, no solo pensamos en la hora de edificarlo, sino en la hora de la vida útil del hotel. Grandes problemas de los hoteles han sido también los aislamientos acústicos, en donde nosotros hemos trabajado en todas las áreas, desde la envolvente, la fachada, entre distintas habitaciones o, cómo no, entre las salas de maquinaria y el personal. Todo buscando que el inquilino, el nuevo cliente del hotel, se encontrara con un hotel totalmente distinto, más interactivo y mejor con él. E incluso que le premiara. También hablamos de microcontadores. Microcontadores, es decir, cada usuario del hotel va a pagar su factura de consumo energético y de consumo de agua. Es muy interesante premiar al consumidor que está concienciado con el medio ambiente y cómo mejor concienciarle reduciéndole su factura. Hemos ido, en este proyecto, avanzando en áreas como ha sido la integración también de obtener el calor de las fachadas a través de un doble de instalamiento, en donde obteníamos agua calentándola por la fachada en ese doble de instalamiento y utilizándola como agua caliente sanitaria o para las lavadoras y los spas. Todo este montón, digamos, de consumos, de ahorros energéticos, lo que hemos conseguido es integrarlo en un solo elemento de control del hotel que ha permitido un ahorro muy sustancial en el próximo hotel que esperamos todos construir y, como no, que sea SACIR la constructora. Muchas gracias. Gracias.